El doctor Luis Santillán, de la Asociación de Máster de Jalisco. Platícanos del Nacional, Luis, por favor. Sí, muy buenos días. Ya tenemos las inscripciones. Aún no se cierran, estamos en periodo ya extemporáneo. Pero el día 9 de julio se cerraron. Se cerraron las inscripciones y fui a Aguascalientes a entregar ya nuestra inscripción de Jalisco. Y tenemos una inscripción de 80 atletas. Todas las pruebas, tenemos el medio maratón y los marchistas del DIC. Ya tenemos un gran equipo y vamos con la firme convicción de recuperar lo que hemos perdido los últimos dos años ante Puebla. Que es ser campeones una vez más para Jalisco. Es nuestra convicción que llevamos. Vamos el día 28, salimos la delegación Jalisco en dos autobuses. Pagado, claro, está por nosotros. No tuvimos apoyo esta vez. Pero vamos y vamos a traernos el campeonato. Casi estoy seguro, más bien estoy seguro. Pues ya platicaremos ahí el primero de agosto en Corre por tu Salud para que nos digas que el campeonato viene para Jalisco otra vez. Pues, cómo no, con todo gusto estoy a sus órdenes y estamos listos ya para ir a recuperar lo que consideramos perdido. No, pero es de algunos de los atletas que van, Luis. Vamos todos los que hemos estado dando la cara por Jalisco. El grupo poderoso del DIF, comandado por Mari, por Antonio y todas las atletas que estuvieron en Finlandia, que han estado en Italia y han estado en España. Y del grupo jóvenes, entre paréntesis, de 35 a 60 años, tenemos a los marchistas campeones mundiales como José Luis López Camarena. Tenemos a la profesora Nelena Santana, que son ballistas de 100 metros que se han codiado con lo mejor de Europa. Y hemos salido adelante. Tenemos un gran contingente que vamos a estar allá luchando. Qué bueno. Estaremos atentos, Luis. Felicidades. Sí, muchas gracias. Y un saludo a todo el auditorio.